Y Anchi otra vez la tira tres cuartos de cancha, balón sobre el costado izquierdo, una de las últimas, esférico para Baggini, Baggini que suelta el balón al medio, esférico para que la tenga, Menendez está, Menendez está, Menendez está, Menendez está, Menendez está, Menendez está, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y Atlético, gol de Menendez, lo dijo el turco, lo iba a tener un Atlético y la tuvo nomás, Menendez picó solito y solo, lo enfrentó a Campodónico, cruzó el disparo contra el parante derecho del arquero, nada que hacer para el arquero del conjunto más latente, empató Menendez a los 46 minutos del segundo tiempo, el polaco Menendez con el olfato de goleador para que el decano se escolta, para que la ilusión continúe para que Atlético festeje este empate con sabor a triunfo Atlético 1, Aldo Sibi 1, el polaco Menendez empató el partido ¡Gol!